Amigos, son las 8 y 4 minutos de la mañana, estamos de vuelta con Buenos Días por BPI TV, estamos en vivo y como todos los jueves le damos la bienvenida a nuestra compañera Gabriela Perozo para que nos ponga en perspectiva con los temas que son noticia en Venezuela con una semana bastante movida. Hola Gabi, buenos días, bienvenida. Buenos días Marjorie, como siempre un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro, cuéntanos qué nos tiene reservado para hoy. Bueno, es muy complicado porque ha pasado de todo, como tú bien lo señalas y adicionalmente tuvimos la pausa aquí en el Sun Giving, así que tenemos dos semanas sin hablar, pero todo se desató desde el día sábado cuando se tomaron dos acciones específicas que van a ser muy importantes y van a marcar entonces el rumbo de lo que viene ahora. En primer lugar, se autorizó definitivamente esta licencia a una empresa norteamericana, a Chevron, para que pueda exportar, explotar, comercializar el petróleo venezolano como parte entonces de estos acuerdos. En el tema particular de Chevron, me gustaría decir que es una situación bien delicada la que se presenta. En Estados Unidos han habido muchas críticas, sin embargo se había visto como a través de esta invasión de Rusia a Ucrania, los países están justamente clamando por más petróleo y basados en eso, independientemente de que se trate de una dictadura y obviamente eso nos duele a todos los venezolanos, todos los países están tratando de hacerse con algo de petróleo adicional y yo creo que si no lo hacía Estados Unidos, otro país iba finalmente a establecer algún tipo de acuerdo con la dictadura de Nicolás Maduro. Estados Unidos desde marzo ha tenido una serie de reuniones justamente para apuntalar a este tema y finalmente una de las empresas que se quedó allí, que adicionalmente hace inversión social dentro del país, ha logrado entonces empezar este acuerdo. El acuerdo es muy moderado, muy modesto, incluso esa fue la palabra específica que utilizó uno de los máximos representantes de Chevron en las entrevistas que le hacían acá en los medios estadounidenses. Decía que se trataba entonces de un avance modesto en Venezuela, incluso le decían y si es tan modesto vale la pena arriesgarse, negociar con un dictador para tener un poquito más de petróleo. Él decía independientemente de eso, nosotros estamos acatando las políticas estadounidenses y lo vamos a hacer. Y otra de las críticas puntuales que se hacía era el tema ecológico, porque recordemos que Estados Unidos ha paralizado su protección, su producción interna de petróleo justamente para beneficiar todo el tema del cambio climático. Pero dicen al final ese petróleo va a llegar a Estados Unidos y en particular es un petróleo mucho más pesado que necesita mucho más procesamiento. Se va a hacer en suelo estadounidense y ellos aseguran que más bien el petróleo del Golfo es más limpio. Entonces no se están cumpliendo las metas ecológicas de Estados Unidos y adicionalmente se está negociando y poco petróleo. Pero para el tema de Venezuela, en definitiva, que haya algún tipo de respiro en el tema económico, que se pueda aumentar esa producción de petróleo, algo de beneficio puede traer con todos los temas alrededor de ello. Eso es por el lado de Chevron. El otro lado, la otra arista de lo que ha sido esta primera negociación, que incluso Gerardo Blei, quien es el líder de la plataforma monetaria, asegura que la negociación realmente va a empezar a partir de este momento y no con las acciones que se han tomado anteriormente. Está el tema humanitario. Se van a desbloquear, a descongelar al menos 3 mil millones de dólares, dinero de los venezolanos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Era dinero de los venezolanos, dinero que le decomisaron a corruptos. Una cantidad de dinero que al final nos pertenecen a nosotros, que estaban congelados, que habían sido protegidos a través de la figura del gobierno interino. Eso se va a empezar a desbloquear paulatinamente para ayudar al tema humanitario. Suena muy bien? Obviamente. Obviamente el tema humanitario es una de las prioridades del país y adicionalmente rescato lo que decía Gerardo Blei, que aseguraba si hay otra vía para hacerlo. Díganmelo. Vamos a hacer entonces otra vía, pero por ahora esta es la única vía que tenemos a través de la negociación y finalmente logramos que Nicolás Maduro se sentara. Voy a hablar un poco más de esa sentada en esa mesa de negociación un poco más adelante, pero brevemente Marjorie quería leer algunos de los tweets que hacía. Una persona que conozco, que trabaja en el Departamento de Estado, que trabajó de la mano con Elliot Abrams en el Departamento de Estado diseñando todas esas políticas cuando se tenía la campaña de máxima presión y por tanto es un hombre completamente autorizado para hablar del tema. Se trató de Anthony Eterno, quien hacía algunas apreciaciones sobre ese tema humanitario. Él decía que la fuente del dinero ilícito para el régimen no será directamente un fondo creado y dirigido por la ONU. Para él se trata de una forma subverticia de contratos y adquisiciones y hace una comparación con un programa que se llamaba Oil for Food, es petróleo por comida, que justamente fue utilizada por Saddam Hussein para quitar miles de millones de dólares que pertenecían justamente a su pueblo. Hay muchas aristas y muchas trampas en el camino. En teoría, Naciones Unidas va a administrar este dinero. Pero ya escuchábamos las declaraciones de algunos oficialistas que dicen, todos esos cheques nos van a llegar a los ministerios. Si eso llega directamente a los ministerios y la escogencia de esas fundaciones que en teoría van a aplicar todos esos fondos, nuevamente podemos caer en sobreprecios, en desvío de dinero y en adicionalmente tener a un Nicolás Maduro utilizando ese dinero para la electricidad, para la salud, para las escuelas, para una campaña política. Es decir, si bien el tema humanitario tenía que ser tratado con urgencia en esa mesa de diálogo, los venezolanos no nos podemos descuidar porque puede al final convertirse en tres mil millones de dólares más para Nicolás Maduro y además tomar en cuenta sus declaraciones. Él no lo ve como un diálogo, él lo ve como el inicio del descongelamiento de todo el dinero y él lo identifica así secuestrado por la oposición golpista y su meta es tener 30 mil millones de dólares descongelados y nuevamente en sus bolsillos. Así que esperemos que Naciones Unidas tenga los mecanismos necesarios que agarre justamente esta experiencia de Saddam Hussein para proteger el dinero que es nuestro, que nadie nos los regaló, que los trabajamos los venezolanos y forma parte de la única riqueza que nos queda. Adicionalmente estamos utilizando nuestros ahorros para justamente tapar todas las acciones ineficientes que ha hecho durante más de dos décadas el régimen de Nicolás Maduro y el de Hugo Chávez. Hay varias aristas sobre este caso que me gustaría conocer tu perspectiva, Gaby, porque hay como mucha desinformación y muchas expectativas. Por un lado, desde el punto de vista político, ¿qué significa cuando Nicolás Maduro en una conferencia de prensa a periodistas internacionales dice que condiciona las elecciones y ese diálogo a justamente el levantamiento de sanciones? Con ese discurso, ¿qué se está buscando? Adicionalmente, la manera en la que presenta el discurso Nicolás Maduro, él hace un juego de palabras que es, o sea, sádico, por así decirlo y perdónenme la expresión. Nicolás Maduro dice, ustedes quieren elecciones libres, quieren esas elecciones libres. Todos queremos elecciones libres, libres de sanciones, que es justamente el fin último que tiene Nicolás Maduro en todo esto. Que le quiten absolutamente todas las sanciones, como ya lo está avanzando en el tema petrolero, en el descongelamiento de todos esos recursos y adicionalmente van a seguir presionando por las sanciones individuales, por justamente procesos judiciales y criminales que tienen él y otros funcionarios. Por tanto, en el tema político no nos podemos dejar engañar. Si bien hay que ir a sentarse, es la única alternativa. Por favor, no nos dejemos engañar y entendamos su discurso. Seguimos viendo cómo algunos voceros hablan de que al final la negociación se va a hacer con parte de la oposición. Ellos van a escoger a esa oposición. Oíamos en esa rueda de prensa que señala a Nicolás Maduro a hablar de todas las oposiciones y de que, bueno, que se van a dar las mínimas garantías si todas las sanciones se quitan. Si ellos ganan absolutamente todo, no hay nada con qué presionarlos y eso hay que tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista del apoyo humanitario, se dice que la ONU se va a encargar de administrar estos recursos, 3 mil millones de dólares que están en el exterior y que, como tú bien lo señalas, pertenecen al pueblo de Venezuela. Pero en la conferencia de prensa de ayer, Nicolás Maduro trata de mostrar un discurso donde se ve que a través de la gestión que realizaron en esta mesa de negociación se está logrando recuperar este dinero que él asegura ha sido secuestrado para dárselo al pueblo. Los especialistas dicen que esto alcanzaría para 100 dólares por venezolano. ¿Cómo ves tú ese discurso? Bueno, es que justamente utilizan el discurso diciendo, bueno, la oposición durante años nos dañó. Ellos no han hecho nada, ellos lo han hecho de la mejor manera. Primero, no se han robado ni un dólar. Segundo, no han participado en narcotráfico. Y bueno, y tercero, ellos han mantenido a todas nuestras empresas. Y esa mala oposición les quitó un dinero que ellos finalmente van a recuperar para invertir. Ese es el gran problema, que ellos van a utilizar esa figura de Naciones Unidas, todo ese dinero, para hacer campaña política, Marjorie. Y si no hay voto en el extranjero. Y si ellos mueven la maquinaria electoral. Y si no hay un candidato que realmente sea justamente aceptado. No, o porque entró una llamada, perdón. Si no nos damos cuenta de todo eso que está pasando, obviamente la situación se va a complicar muchísimo más. Adicionalmente, como ellos manejan ese discurso de que son ellos los que estaban lejos de la democracia y ahora somos nosotros los salvadores del pueblo venezolano, que justamente vamos a darle todos esos recursos a los venezolanos. Otro de los puntos que me duele muchísimo es el tema del narcotráfico. Y no sé si pudiste ver uno de los informes que salió esta semana. Sí, lo pude ver el de Inside Crime, pero quisiera darte el privilegio de que hables sobre la relación que hacen en este estudio con Venezuela. ¿Cómo ubican ellos a Venezuela en este tema? Marjorie, es increíble. Están hablando de que Venezuela se ha convertido en el cuarto productor más grande del mundo de drogas. Cuarto productor. Imagínate tú las cifras que está manejando esta organización. Hablan de que al menos en tres estados de Venezuela están justamente produciendo de manera industrial cocaína. Identifican justamente estos últimos diez años de una revolución de la cocaína dentro de Venezuela. Los venezolanos sabíamos de que Venezuela era un país de tránsito de drogas. Luego supimos lamentablemente que los militares venezolanos estaban relacionados directamente con el tráfico de drogas. Adicionalmente, las máximas cabezas del gobierno ya han sido identificadas en casos específicos de drogas. En ese informe, por ejemplo, dicen que Nicolás Maduro no toca ni un solo kilo de droga, pero se encarga justamente de toda esa permisividad y de lo que sería la complicidad que establecen con los grupos de narcotráfico dentro del país. Pero imagínate tú si estamos produciendo ese nivel, hablan de cultivos masivos en Venezuela. Y para convertirnos en el cuarto, imagínate, estamos a nivel de México y de Colombia. Y adicionalmente, otra de las cosas que es muy dura y que si eso está ocurriendo en Venezuela va a ser muy difícil cualquier tipo de diálogo o apertura en la frontera, es como dicen que el tráfico de drogas está pasando entre un 10 y un 12% dentro de Venezuela y cómo ellos han copiado exactamente el modelo colombiano para instaurarlo en Venezuela, cómo se hacen los cultivos, la distribución, marcación de precios, absolutamente todo. Y ese también es uno de los ejemplos de cómo Gustavo Petro estaba criticando el tema de la frontera. Es decir, abrimos la frontera y al final el comercio sigue intacto en 200 trochas ilegales. No les importa que estén abiertos los pasos. Estos grupos siguen mandando y haciendo todo lo que sea y hablan de un intercambio comercial multimillonario. No le queda nada a Colombia, no le queda nada a Venezuela, sino que solamente son estas mafias las que manejan ese dinero. Si hay tanto dinero en todo el tema ilegal, es muy difícil, Marjorie, entender el tema del diálogo por más buenas intenciones que tengamos. Si el narcotráfico está apoderado del país, si las mafias están apoderadas del país, si adicionalmente vemos a un Nicolás Maduro que dice que las elecciones serán no libres y justas, sino libres de sanciones. Estamos entrampados en una situación muy delicada todos los venezolanos. Ojalá llegamos a buen puerto. Estamos tratando de que se haga lo mejor posible, pero tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre dentro de este diálogo. Gaby, retomando el tema de las sanciones, algunos especialistas con quienes hemos conversado esta semana han señalado que se está tratando de vender dentro del país esta idea de que con esta liberación de las sanciones petroleras, esto se va a traducir en una reactivación de la economía para el país. Y nos explicaba que básicamente se traduce en una solvencia con las deudas que tiene Venezuela con algunas empresas en Estados Unidos. Específicamente, ¿a quién beneficia esta licencia que se le da parcial a Chevron? Bueno, en teoría, y bueno, y así está por lo menos fijado en la licencia, Chevron no puede pagar ningún tipo de impuestos ni regalías a Estados Unidos. Es decir, esta licencia en teoría es justamente para pagar la deuda millonaria que se tiene con esta empresa norteamericana. En teoría no le va a llegar ningún tipo de dinero a Nicolás Maduro. ¿Qué debería estar jugándose Nicolás Maduro? Él necesita empezar a dar los pasos necesarios para que se dé esa apertura petrolero, se produzcan 50 mil barriles de petróleo más que van a ser enviados directamente a Estados Unidos y es pintar la buena cara para luego él comenzar a hacerse con el dinero. Lo que pasa es que también aquí hay una realidad y salía un informe nuevamente de cómo el petróleo venezolano se comercia en el mundo. Hablan de que se tratan de una serie de licencias fantasmas de barcos iraníes y cuando tú ves así el negocio petrolero en donde todo, absolutamente todo, es oscuro, obviamente el dinero no puede ser auditado, no puede ser revisado y nada, absolutamente nada le llega a los venezolanos. Con este tipo de acuerdos en donde entran actores internacionales, en teoría el dinero va a permear de alguna manera hacia los venezolanos. Si hay una apertura petrolera, obviamente los estados involucrados van a poder tener una recuperación económica, una reactivación porque eso va a movilizar otra vez el empleo, nuevamente otros comercios vuelven a surgir y la dinámica económica se expande un poco más. Y como son negocios legales y no como actualmente se hacen en la completa oscuridad, podría haber algún tipo de beneficio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que siempre Nicolás Maduro tiene un plan por debajo. A mí me gustaba mucho lo que decían quienes son figuras muy representativas en las máximas en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense republicano. Ellos decían que se está tratando de recompensar de forma preventiva a un régimen narcoterrorista y justamente hablaban de eso, de esa recompensa preventiva y les llamaba mucho la atención porque al final todo se le ha dado Nicolás Maduro y él no ha dado gran cosa. O sea, le liberaron a los narcosobrinos, se han levantado sanciones individuales, lograron sentar a la esposa de Alex Saab en la mesa, que además es increíble cómo dan ese mensaje de que Alex Saab era el libertador de los venezolanos que estaba viajando por el mundo para buscar medicinas y alimentos para el país y los secuestraron. Y entonces por eso esa mujer digna está ahí sentada. Hay firmas de esa mujer en negocios oscuros de corrupción absoluta en Venezuela, del dinero que nos robaron, que le vendían las bolsas Claps a 10 veces más el precio y ellos se quedaban con esas ganancias multimillonarias y los productos Claps estaban dañados, vencidos, justamente poniendo en riesgo la salud de nuestros venezolanos porque ellos justamente la vendían, no sé, la vendían en 10 dólares y realmente lo que había de valor en esa bolsa era apenas un dólar. Imagínate tú unas personas que pusieron en riesgo a los venezolanos que justamente jugaron con el hambre de nosotros, ahora ellos son los grandes héroes que estaban buscando. Todas esas trampas del diálogo realmente nos chocan y nos duelen porque dices en qué condiciones estás negociando. El tema es que no hay la fortaleza suficiente para negociar y lo que me preocupa es que si le quitas todas las sanciones ya no tienes ningún tipo de herramienta. Gracias Gaby por tus perspectivas el día de hoy, será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Feliz día para ti y para todos. Estamos conversando con nuestra compañera Gabriela Perozo en nuestra sección de perspectivas como cada jueves. Hacemos una breve pausa. Al regreso mucho más de buenos días por BPI TV.